Agradezco al Centro de Altos Estudios y Desarrollo Profesional Grupo Sur y a todos los participantes, muy buenas noches con cada uno de ustedes y compartir algunas experiencias, en este caso con el tema de técnico en construcción civil en las ejecuciones de obras civiles. Entonces, cuando nosotros hablamos de técnico en construcción civil, hablamos de un profesional que se ha formado en este área. Muy bien. Primero vamos a empezar hablando de un proyecto, de un proyecto que obviamente intervienen muchos profesionales. Y los profesionales que intervienen en un proyecto de infraestructura o en un proyecto de obra civil de manera general, es el arquitecto que ve la parte de diseño que principalmente se aboca en lo que es la ventilación, la comodidad, el ambiente. Los aspectos que corresponde a la arquitectura, el ingeniero civil, que principalmente se aboca en la parte estructural, ingeniero, sanitario y obviamente en la ejecución intervienen los profesionales, principalmente el arquitecto, el ingeniero civil. Y hay un profesional que acompañan, aparte de los trabajadores, como maestro de obra, el técnico en construcción civil. Entonces, es un profesional que se desempeña principalmente en la ayuda al profesional, en este caso residente o supervisor de obra. Vamos a tener que hablar un poco del técnico en construcción civil, porque muchos, tal vez, señores asistentes que quieren hacer estudios de ser técnicos en el área de construcción civil, debemos tener en cuenta cómo es su formación profesional, qué funciones desempeñan dentro de la ejecución de un proyecto de construcción y cuáles son sus responsabilidades que se debe tener en cuenta. Muy bien, el técnico en el área de construcción civil es un profesional que está formado para estar a la altura de las necesidades locales y nacionales del sector construcción. Pero, ¿cómo es la formación de estos profesionales? Voy a un poco a explicarles el proceso de la formación en el Perú de nuestros profesionales técnicos en construcción civil. Este esquema que les estoy mostrándoles, señores asistentes, es del Ministerio de Educación, obviamente de nuestro Perú, que está emanada en las leyes 35.12 de institutos superiores. Entonces, voy a indicarles un poco para que podamos entender en qué consiste. De acuerdo a la ley 35.12 de institutos superiores, cuando nosotros nos formamos del colegio, desde el colegio, vamos a seguir una formación profesional. Y esta formación profesional, esta formación profesional, en realidad, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno de ellos es un estudio llamado CEPRO, no sé si ustedes habrán escuchado. Y también, como siguiente, es el Instituto de Educaciones Superiores y finalmente, Escuela, ¿no? Escuelas superiores y luego vendrá, pues, la universidad. ¿Quiénes son los auxiliares técnicos? Los auxiliares técnicos son aquellos estudiantes que se han formado en el CEPRO y que han acumulado un crédito de 40 o han acumulado 40 créditos. Entonces, esto hacen especializaciones inclusive por meses, por módulos, la formación auxiliar técnico. Después viene el nivel formativo técnico. El nivel formativo técnico ya es un intermedio que se forma como técnico. No sé si ustedes han visto las formaciones en el CENCICO o carrera que son cursos que lleva como electricidad, como lectura de planos, ¿no? Y que puede y que acumulan 80 créditos. De ahí viene, en este caso, el estudio de técnico puede ser un año, dos semestres, un semestre, ¿no? Y de ahí viene el profesional técnico. Entonces, estamos hablando o vamos a hablar esta noche del profesional técnico. ¿Quién es el profesional técnico? El profesional técnico es aquel que se ha formado durante seis semestres académicos. Y estos profesionales técnicos están formándose en los institutos tecnológicos, ¿no? Como privados y públicos. En nuestro medio, por ejemplo, hay varios institutos tecnológicos. Acá en el Perú hay muchos institutos tecnológicos que forman el programa de estudios, así se llama, ¿no? El programa de estudios de construcción civil. Ellos, con la nueva ley de 3512, pueden llegar a tener, acabando sus estudios de seis semestres, y haber acumulado los 120 créditos, bachiller técnico. ¿Qué quiere decir? Este es un gran avance, ¿no? En realidad, del Ministerio de Educación, que debe tener en cuenta los que desean hacer este estudio. Quiere decir que se puede estudiar con este bachiller técnico la maestría, ¿no? La maestría, como cualquier profesional de la universidad. También tenemos las escuelas, ya bueno, profesionales, estos son de cinco años, y salen también bachilleros, que acumulan 200 créditos. Entonces, estamos, o vamos a hablar del profesional técnico, un poco para poder entender cómo es la formación en el Perú. El profesional técnico en construcción civil se forma en tres módulos. Estos módulos son módulos de topografía, el primer módulo, que comprende dos semestres académicos, y el módulo de elaboración de expediente técnico, que comprende también dos semestres, dos siguientes semestres académicos, y el módulo de ejecución de obras civiles. Entonces, si ustedes están viendo acá al costado, este es el itinerario o el plan de estudios, el itinerario que se tiene del Ministerio de Educación para la Carrera Profesional de Construcción Civil. En módulo de topografía, acá estoy indicándoles, el módulo de topografía, los jóvenes que estudian, ¿no?, llevan, mira, fíjense, si se dan cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unidades didácticas, así se les llama a los cursos, seis unidades didácticas de topografía, llevan, por ejemplo, topografía general, que son ocho horas a la semana, ¿no? Llevan, llevan, dibujo, topografía para catástrofe urbano y rural, topografía para caminos y vías urbanas, topografía para irrigaciones y topografía para obras de saneamiento. Entonces, estos estudiantes tienen una certificación de, con el nombre de topografía, o sea, como topógrafos. Y lo mismo en la elaboración del expediente técnico, llevan unidades didácticas que ayudan a que ellos puedan desenvolverse como ayudantes en elaboración de expedientes técnicos. Y finalmente, también en el tercer módulo que es ejecución de obras civiles, tenemos unidades didácticas que son matriculados en el quinto y sexto semestre, ¿no?, para procedimientos de obras civiles, que están formados principalmente como asistentes dentro de las obras civiles. Entonces, ustedes, lo que estoy marcando, si ustedes están viendo, son procedimientos constructivos de obras civiles, fíjense, de diez horas a la semana y nueve horas a la semana respectivamente en cada semestre académico. Entonces, más o menos, si ustedes se dan cuenta de que el profesional técnico en construcción civil es un profesional que está formado de acuerdo al itinerario formativo del Ministerio de Educación del Perú para poder desenvolverse con profesionalismo dentro del área de construcción civil. Entonces, ustedes entenderán de que el módulo uno del área de topografía y como topografía es un campo bastante amplio. Entonces, nuestros profesionales se pueden desenvolverse dentro de topografía en el área de transportes, en el área hidráulica, como topógrafos, ¿no?, en el área de construcción, obviamente, y en urbanismo. Porque están llevando topografías casi exclusivos para este área, en el área de vías urbanas, ¿no? Entonces, ellos pueden desenvolverse con facilidad en todas estas áreas, en el área de topografía. Su principal objetivo es el manejo de los equipos topográficos. Entonces, teniendo conocimiento de los manejos, del manejo de los equipos topográficos, pueden desenvolverse con facilidad en los trabajos topográficos en cualquier obra civil. En el siguiente módulo, que comprende el área de elaboración de expedientes técnicos, ellos tienen conocimiento, ¿no?, de que el expediente técnico es un conjunto de documentos que comprende como documentos obligatorios, memoria destructiva, especificaciones técnicas. Por ejemplo, hay una unidad de especificaciones técnicas con ese nombre, ¿no?, planos, hay dibujo de planos, llevan también lo que es metrao, llevan una programación y presupuesto. Entonces, fíjense, ¿no?, estos, ellos tienen conocimientos y están preparados para que puedan ayudar a elaborar los expedientes técnicos. Y, principalmente, ellos manejan lo que es el AutoCAD, el 3D, el Excel, y también llevan un curso de programación de obras y se les enseña el MS Project. Entonces, son los principales softwares que tienen conocimiento desde las unidades didácticas que ellos se matriculan. Muy bien. Dentro de la, del módulo 3 en ejecución de obras civiles, obviamente, también están orientados a lo que es estudios previos, organización de la obra, recursos, planificación y control. ¿No? Todo eso. Cuando una vez terminan el programa de estudios de construcción civil, pueden desempeñarse en las ejecuciones de obras públicas en las siguientes áreas, ¿no? Control de calidad, presupuestos, control de almacén, supervisión de campo y oficinas y técnicas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son sus funciones del técnico en construcción civil? Las funciones generales son realizar los trazos para la obra, ¿no? Coordinar y supervisar las actividades programadas con el personal, porque es él quien está frente directamente con el personal. Reportar a su superior inmediato, en este caso al residente o supervisor, casos de incidencia dentro de la obra. Necesariamente tiene que ser quien tiene que informar todos los sucesos que pasan dentro de la obra, que ya sea si es al residente o al supervisor, dependiendo con quién trabaja. Debe reportar del mismo modo, también las actividades programadas que se tiene que hacer en la ejecución. También debe dimitir y capacitar en situ a su personal de obra en labores propias de la ejecución. Esto significa de que necesariamente tiene que estar en las capacitaciones permanentes del personal, principalmente del personal con quien trabaja, ¿no? También debe liderar en la construcción del proyecto, es uno de los que dirigen a los trabajadores, cumplir y vigilar también en las normas de seguridad, en el uso de las herramientas, en el uso de los equipos y maquinarias, de acuerdo a ley, ¿no? Así como también del personal. También debe controlar adecuadamente todos los recursos que se tienen en el proyecto o en la ejecución de obra. También debe tenerse el control de calidad y la cantidad de los materiales que ingresan, ¿no? Para que puedan ser utilizados de manera adecuada. También debe cumplir con las especificaciones técnicas que están indicadas en el expediente técnico y en los planos. Entonces, necesariamente el asistente, en este caso, ya se convierte como un asistente técnico, ¿no? El asistente, ya sea del residente, ¿no? O del supervisor. Entonces, debemos tener en cuenta en la ejecución de obras civiles, está el residente y el supervisor. Y hace el residente y el supervisor tienen sus respectivos asistentes. Entonces, el profesional técnico de construcción civil se puede convertir en el asistente técnico en la ejecución de la obra, también en las oficinas, en los trabajos de oficina, e inclusive muchos de ellos han sido asistentes en los laboratorios de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, el profesional técnico se convierte ya como un asistente técnico en la ejecución de obras públicas. Y siendo un profesional calificado en esta rama que se va a desempeñar con conocimientos de formación, ¿no? De aula académica, de acuerdo a la valla académica que manda el Ministerio de Educación. Y con experiencias comprobadas porque ellos, aparte de llevar estas unidades didácticas, tienen que hacer un promedio de 250, 300 horas de prácticas en cada módulo profesional. Por ejemplo, en el módulo profesional de topografía, tienen que hacer sus prácticas de un promedio de 256 horas, ¿no? Y en el segundo módulo, que es elaboración de expediente técnico, de 296, igual en el tercer módulo, ¿no? En la misma cantidad de horas. Entonces, es un promedio, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, tienen experiencias como practicantes. Muy bien, entonces, eso es lo que corresponde a la formación de manera general de nuestros profesionales técnicos en construcción civil. Y les felicito, señores participantes, por conocer a estos profesionales que se desempeñan como asistentes técnicos dentro de todas las obras civiles para que puedan, de repente, conocer mejor. Muy bien, ya teniendo en cuenta de que este profesional se desempeña como asistente técnico, debe conocer, ¿no?, algunos aspectos genéricos en las ejecuciones de obras públicas. Entonces, voy a dar algunas definiciones que es de suma importancia, que tienen que conocer los asistentes técnicos, ¿no?, en este caso, los profesionales técnicos de construcción civil. Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Obras por contrata. Ahora, las obras por contrata, estas obras, fíjense, estas obras durante su ejecución obligan al contratista a realizar la obra y a la entidad pagar su correspondiente retribución. Entonces, necesariamente, no es la entidad quien hace la ejecución, sino, si no, es otra entidad o empresa que, o contratista que realiza, ¿no? Obras por administración directa son obras que son ejecutadas directamente por la entidad. El contratista es responsable de la ejecución, ¿no?, en otras palabras, es el constructor, pues la obra, es la empresa constructora o la entidad constructora que va a realizar, ¿no?, la ejecución. Y la entidad, ¿no?, la entidad se entiende como el comitente o el propietario. En este caso, el propietario, que puede ser, ¿no?, una entidad pública como el municipio, puede ser como el municipio, o puede ser como algún entidad, ¿no?, del Estado que quiere realizar alguna obra pública. El profesional técnico, construcción civil, debe conocer de las, en las ejecuciones de obras públicas, ¿no?, o entender exactamente en qué consisten las partidas. El nombre de las partidas, fíjense, es en realidad los trabajos que se realizan. Por lo tanto, se cuantifica, ¿no?, se presupuesta, se evalúa y se, y programa las actividades del trabajo, ¿no?, en la obra. Así mismo, en base a secuencia lógica de trabajos a ejecutar, se comenzará a crear las partidas conformantes de la obra a presupuestar, ¿no? Entonces, estas partidas, inclusive, se pueden subdividir en subpartidas para poder especificar y llevar la secuencia lógica de manera adecuada para optimizar los recursos y el tiempo. Entonces, tenemos que entender perfectamente en qué consisten las partidas en las ejecuciones de obras civiles, como también los metrados. Los metrados constituyen una expresión cuantificada del trabajo, que se debe ejecutar en un plazo determinado. Por lo tanto, determina el costo, es la que determina el costo de obra, por cuánto representa el volumen de trabajo por cada partida. O sea, en términos generales, podemos definir a los metrados como el cálculo o cuantificación por partida que se hace la cantidad de trabajo que se tiene que ejecutar. Entonces, el metrado se tiene que realizar de manera ordenada y sistemática de todos los cálculos en base a las partidas que se tiene que realizar. Entonces, eso hay que entender bien para poder llevar a cabo el trabajo de asistente técnico en trabajos de oficina. En las ejecuciones de obras civiles debemos también llevar o entender la diferencia de acuerdo a la coyuntura entre obras por contrata y obras por administración directa. Señores participantes, señores participantes, en obras por contrata necesariamente intervienen dos entidades o dos, en este caso, participantes. Uno de ellos es el contratista quien va a ejecutar la obra y el otro es la entidad quien es el propietario. En cambio, por administración directa solamente es la entidad. Imagínense, aquí en obras por contrata, el contratista es el que designa su residente y la entidad o el propietario de la obra, en este caso, la entidad pública, es el que designa el supervisor. El supervisor, obviamente de acuerdo a las normas establecidas. En cambio, por administración directa, solamente la entidad, que es en este caso la entidad pública que va a ejecutar la obra, designa el residente y el supervisor. Entonces, cabe mencionar que debemos tener en cuenta de que la facilidad de poder tal vez controlar es en obras por contrata. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar, ya que son dos entidades que están en acuerdo para que puedan cumplir con lo establecido en un determinado proyecto o en una determinada obra en ejecución. Entonces, el contratista es la que va a ejecutar y la entidad es la que va a controlar. Entonces, es más fácil. En cambio, en entidades o en obras por administración directa, es un poco más difícil los trabajos que se hacen. Ya posteriormente voy aclarando qué razones. Muy bien. Debemos también entender en las ejecuciones de obras públicas la diferencia entre obras por contrata y obras por administración directa. Hay puntos comunes como también hay puntos diferentes o hay diferencias. Los puntos en común, obviamente, hemos visto en la diapositiva anterior de que hay un residente y supervisor. No necesariamente requiere un residente y supervisores. Y el expediente técnico en ambos casos tiene que estar aprobado. No se olviden, por favor. Eso es uno de los puntos, estos son los dos puntos que ya sea por administración directa o por contrata, necesariamente se requieren estos dos aspectos. En cambio, en las diferencias, es un poco, tal vez, ya para poder realizar de acuerdo a los trabajos que se ha hecho, ¿no? Que en algunos puntos se ha diferenciado, ¿no? Como en llenado de cuaderno de obra, por ejemplo, ¿no? Obviamente, tanto por contrata y por administración directa se maneja el cuaderno de obras. Eso hay que entenderlo bien, señores participantes. Lo que yo digo es en el trabajo que se tiene que hacer. ¿En qué sentido? En el sentido de que el cuaderno de obras, en obras por contrata, es llenado los trabajos más trascendentales, lo que concierne a lo que tiene que presentar a la entidad, ¿no? En cambio, cuando es obras por administración directa, el llenado de cuaderno de obra es un poco más engorroso. ¿Por qué? Porque se tiene que llenar de manera más específica, inclusive de los materiales, de los insumos, de los trabajadores, ¿no? Porque son trabajadores que están cumpliendo un determinado horario, si hay una tardanza. O sea, todos los, todos los detalles que, o todos los casos que se ha presentado dentro del trabajo a diario que se tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la entidad quien está ejecutando, ¿no? El tipo de responsabilidad para cada caso es, obviamente, más específico. El manejo del IGB también es diferente porque acá, por ejemplo, con administración, por administración directa ya se incluye, ¿no? Dentro de los materiales, herramientas, alquiler de equipos, yo no sé, ¿no? Las valorizaciones de obras por contrata, acá tenemos un ejemplo, fíjense, por contrata, no simplemente es darle los adelantos, ¿no? Para que pueda avanzar el 30% o el 40%, de acuerdo a la norma, ¿no? Para que puedan avanzar la empresa, ¿no? En este caso, el contratista que va a ejecutar. En cambio, cuando es por administración directa, estos valorizaciones más es detallado, como les decía, en el cuaderno de obras más detallado, se tiene que poner en las adquisiciones de materiales, herramientas, alquileres de equipos. O sea, los informes son más permanentes, ¿no? Igual de la misma forma en liquidaciones. Entonces, estos aspectos tiene que conocer el profesional técnico para que pueda desempeñarse de manera adecuada. Estos son aspectos genéricos, obviamente. La normativa vigente en todas obras públicas, en todas ejecuciones de obras públicas, nos dice, mira, dentro de la Constitución Política, en el artículo 76, nos dice, es obligatorio la contrata en licitación pública, ¿no? No necesariamente es, mira, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos, fíjense, ¿no? Nos dice que se ejecutan obligatoriamente, ¿se dan cuenta? Por contrata y licitación pública. Entonces, lo que nos manda, lo que nos dice la Constitución es que debe realizarse por contrata y a través de una licitación pública, ¿no? Así como también la adquisición de bienes, nos dice que la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto, se hace por concurso público. O sea, que la ley establece el procedimiento, ¿no? Inclusive las respectivas responsabilidades que se tienen. Muy bien. Hay modalidades, obviamente, para llevar a cabo la ejecución de obras públicas. Uno es ejecución presupuestaria de manera indirecta y el otro es ejecución presupuestaria de manera directa. De manera indirecta, hay dos medios que se tiene, una entidad privada que podría ser de repente la empresa ejecutora y la entidad pública quien manda a hacer la obra, ¿no? En cambio, en inclusión directa, es una sola entidad, como habíamos visto. Esto un poco podemos aclarar. Fíjense, la ley número 28.4.11, esta es ley del Sistema Nacional de Presupuesto, nos dice en el artículo 59, los tipos de ejecución presupuestal de las actividades, proyectos y componentes, ¿no? Nos dice, fíjense, la ejecución de las actividades y proyectos se ejecuta a los siguientes tipos. Lo que estamos mencionando acá, ¿no? Lo que estamos mencionando. Ejecución presupuestaria indirecta y ejecución presupuestaria directa. ¿Cuándo se dice la ejecución presupuestaria directa? Se produce cuando la entidad con su personal e incluso, mira, inclusive con la infraestructura, es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos. En cambio, la ejecución presupuestaria directa se produce cuando la ejecución física, ojo, y o financiera de las actividades, las actividades, proyectos, es realizada ¿por quién? Por una entidad distinta al pliego. Esto es en realidad el eje fundamental que nosotros debemos entender de las ejecuciones de obras públicas. Así es, queridos. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el desempeño de este profesional técnico que ya obviamente se convierte o ya desempeña el papel de asistente técnico en las ejecuciones de obras públicas? Es importante el asistente técnico, obviamente, el asistente técnico juega un rol muy importante en la ejecución de obras públicas. Asistiendo plenamente, ya sea al residente o al supervisor, ¿no? No, ustedes entenderán de que el residente de obras tiene su asistente técnico, como también el supervisor de obras tiene su asistente técnico. Por lo tanto, tiene que conocer el asistente técnico las funciones que desempeña el residente y las funciones que desempeña el supervisor. Que es muy importante. ¿Para qué? Para trabajar de manera coordinada, ¿no? Integrarse al equipo de profesionales, ¿no? Tanto en el diseño, en la ejecución, en el control y mantenimiento de todo tipo de obras civiles. Entonces, ¿tendrá responsabilidades el asistente técnico? Sí, tiene responsabilidades que deben garantizar que el proyecto cuente con las documentaciones necesarias para el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la construcción. Entonces, tiene que haber las listas de verificación, control, ensayos y pruebas. Entonces, cuando voy a más adelante, vamos a ver qué cosas debe manejar, qué fichas debe manejar, cómo debe trabajar. Ya son trabajos más específicos. Lo estoy explicándoles de manera general, cuáles son sus trabajos y hasta qué trabajos debemos abarcar, no como profesionales técnicos de la construcción civil, que obviamente desempeñen el papel de asistente técnico. En este caso, ya de manera responsable, de manera profesional, obviamente en la ejecución de estas obras públicas tiene que haber responsabilidades o funciones antes de la ejecución, durante la ejecución e inclusive después de la ejecución, ¿no? Entonces, voy a ver, podemos ver algunos aspectos o algunas funciones antes de la ejecución de la obra. ¿Cuáles son esas funciones? Necesariamente tiene que haber un trato directo con el residente de obra. Si es asistente del residente y si es asistente del supervisor, necesariamente tiene que trabajar de manera, con trato directo con el supervisor, ¿no? Muy bien. También debe apoyar en el planeamiento y programación de ejecución de obras. Esos son trabajos de oficina. Tiene que acordar o tiene que ayudar en la programación de la ejecución de la obra, en este caso al residente de la obra, ¿no? También debe cumplir con lo dispuesto en los sistemas de gestión o directivos institucionales, ¿no? Como los procedimientos, reglamentos, política y otros. Así como las normas de calidad, seguridad, salud y medio ambiente establecidas por la entidad o la empresa que, si es por administración, si es por contrata o la empresa ejecutora, ¿no? Y si es por administración directa, ¿de quién? Sería en este caso de la entidad, ya sea municipio u otra entidad pública. Muy bien. Debe también apoyar en la programación de usos y adquisición de insumos para la obra. Necesariamente, este es un gran apoyo que tiene que cumplir para que pueda prever todos los equipos, materiales, herramientas e inclusive el personal para que pueda programar de manera o planificar de manera adecuada para la ejecución de la obra. Además, debe asumir con responsabilidad las labores que le asigne, ya sea el supervisor o el residente de obra, dependiendo con quién está trabajando, ¿no? Fíjense, también debe cumplir durante la ejecución de obras. ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir durante la ejecución de obras públicas, no? El asistente técnico, el profesional técnico. Tiene que integrarse plenamente con la ejecución del planeamiento de la obra. Tiene que involucrarse. Y hemos dicho que una de sus funciones es liderar en el proyecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que integrarse plenamente en la ejecución de la obra. También debe representar, en este caso, a la entidad o a la empresa en temas técnicos ante la supervisión de obra. Es el profesional que ya hemos dicho su formación es, ¿no? En área de topografía, en área de elaboración de expediente técnico, en el área de ejecución de obra. Entonces, es un profesional que conoce. Entonces, si no está el residente y viene una supervisión, es el que tiene que inmediatamente representar de manera técnica y profesional al supervisor de obra, ¿no? O a la supervisión o a la entidad que pueda asistir o que pueda visitar a la obra en ejecución, ¿no? También debe asistir, ya sea al residente o supervisor de obra, en la construcción de obra civil de acuerdo a los planos y las especificaciones técnicas. Eso está hasta por demás, ¿no? Necesariamente, ¿quién es el directo que está, o sea, directo en contacto con los trabajadores? Entonces, es el asistente técnico, es el profesional técnico, ¿no? En este caso, es el que tiene que tener en la mano todo lo que es el expediente técnico y los planos. Obviamente, los planos es parte del expediente técnico, ¿no? Tiene que tener en cuenta todas las especificaciones, todas las especificaciones técnicas para que pueda dirigir de manera adecuada la ejecución. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Cuáles son las funciones durante la ejecución de la obra? Ejercer el uso adecuado de los equipos pesados y livianos, el rendimiento y eficiencia. Eso les voy a decir un poco más adelante, inclusive con ejemplos. ¿En qué consiste eso? Tiene que controlar el uso adecuado de las herramientas, el uso adecuado de los equipos de trabajo. Tiene que optimizar el tiempo de acuerdo al rendimiento, e inclusive tiene que optimizar el rendimiento de los trabajadores. Tiene que controlar, ¿no? Para que pueda optimizar el rendimiento y la eficiencia, distribuyendo de manera profesional en base a las partidas que se tiene dentro de la ejecución de la obra. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que realizar las valoraciones y pago a contratistas, inclusive. Entonces, hay fichas que se tiene que llenar, hay fichas que tienen que utilizar, ¿no? Apuntes que tiene que utilizar para que no esté, no de repente, claro las cosas que tiene que hacer, ¿no? También realizar el control de obra, tanto de producción, ejecución y también de los costos. En este caso, el asistente técnico tiene que realizar un control del personal de acuerdo al horario de trabajo, de acuerdo al rendimiento y diario. Tiene que hacer el control de producción de los equipos. Tiene que saber, tiene que utilizar, ¿no? Un mecanismo de uso adecuado de los equipos, de las herramientas de trabajo. Y tiene que controlar el movimiento de materiales y equipos en el almacén. Es el personal, el profesional técnico que hace esos trabajos. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esos aspectos, ¿eh? Muy bien. Durante la ejecución de la obra, tenemos también cómo controlar el avance de la obra a través de informe. Puede ser semanal, puede ser mensual, pero yo les recomiendo de que todos los sucesos que se tienen, ¿no? O que ocurren, ya sean de incidencia o de programación o de avance o de retraso de trabajos a diario que se tiene en un determinado trabajo o partida que se está realizando, deben ser anotadas. ¿Para qué? Para que sean informados, en este caso, al jefe inmediato, ya sea el residente o el supervisor. Principalmente al residente, ¿no? También debemos, debe participar en la elaboración de documentos técnicos, obviamente como presupuesto, tiene que ayudar, ¿no? Al residente. Valorizaciones, memorias descriptivas. ¿Cómo ejecutar las valorizaciones? El profesional técnico ha llevado costos y presupuestos, metrados, programación de obras. Imagínense, estamos preparados o están preparados para poder realizar estos trabajos. Durante la inclusión de la obra, ¿no? Se tienen que realizar los metrados o con los cuadros adicionales que se tienen en base al expediente, ya sean los aumentos o los deductivos o las disminuciones que se tienen. ¿Eso qué es? Esos son verificaciones y actualizaciones que tiene que realizar en cito, a diario, ¿no? También debe actuar junto, en este caso, al residente o al supervisor, la dirección de la obra. O sea, debe incluir el cumplimiento específicamente, no en la ejecución, de acuerdo a las especificaciones técnicas. El procedimiento constructivo, verificando, ¿qué cosa? El uso adecuado de los materiales y el control de calidad de los mismos. Entonces, el control de calidad de los materiales es una de las tareas principales del asistente técnico que, incito, tiene que realizar e inclusive haciendo algunas pruebas, ¿no? Pruebas que, incito, se pueden realizar. Bien. Hay bastantes funciones como ustedes tienen, están viendo durante la ejecución de la obra. Diseñar el plan de seguridad de la obra asegurándose de su cumplimiento respectivo. Contar con suficiente capacidad y conocimiento para diseñar inclusive, ¿no? Y modificar los procesos administrativos, manuales, de funciones del personal. Siempre con el visto bueno del jefe inmediato, ¿no? Siempre dando a conocer al jefe inmediato, ¿no? Entonces, ellos son los profesionales que nos van a indicar las modificaciones de los procesos administrativos que se tienen que realizar o los manuales de funciones que nos alcanzan como para manuales de funciones de seguridad, personal, qué sé yo, ¿no? Igual también debemos supervisar el trabajo del asistente administrativo. En algunos casos hay otro personal asistente administrativo y quien envía estos asistentes administrativos es la entidad. O sea, si ustedes son asistentes administrativos, asistentes del residente, asistente técnico del residente, entonces, eso es en este caso del contratista, de la empresa ejecutora, ¿no? Pero también tiene la entidad, puede ser el municipio, por ejemplo, otro asistente administrativo quien trae los materiales, quien les entrega los materiales de manera oportuna, entonces, tienen que estar en comunicación permanente, ¿por qué? Imagínense que si faltara materiales, ¿no? Eso tiene que abastecerse de manera adecuada para que no se puede retrasar. Entonces, eso ocurre con mayor, la mayor dificultad ocurre cuando las obras son por administración directa, ¿no? Entonces, es bastante engorroso, digamos, o bastante dificultoso con respecto a ese trabajo. prácticamente el residente de obra, muchas veces se ha observado que más es administrativo que estar viendo la obra, Más tiene que estar ahí haciendo los trámites correspondientes en las entidades donde el King se está haciéndose la obra, ¿no? Bien, también debe mantener constante comunicación con el área técnica, o sea, que hay áreas que es de infraestructura o de la entidad principalmente, hay áreas de topografía, hay áreas dentro de verificación de las ejecuciones, no de las oficinas, entonces, hay que mantener en comunicación para que pueda fluir una una adecuada, en este caso un tiempo adecuado para nuestras obras que se tienen que realizar, ¿no? O sea, ¿qué significa? Significa que si todos concordamos con un solo objetivo, con un solo fin, entonces, quiere decir que se va a evitar las demoras, se va a evitar el retraso en las maquinarias, en el personal, en los materiales, qué sé yo, entonces, a eso se refiere eso, también debe coordinar sobre los trabajos de la construcción de manera permanente, supervisando al personal, el asistente técnico, en obras de infraestructura, no, generalmente, tiene que trabajar conjuntamente con el maestro de obra, ¿no? Necesariamente el maestro de obra es el medio que permanentemente que tiene que estar en comunicación, porque el maestro de obra también es un personal que lidera a los trabajadores, que da un mano de obra calificada, ¿no? Es un mano de obra calificada la que realiza el maestro de obra, entonces, quien tiene que dirigir al maestro de obra o supervisar al maestro de obra es el asistente técnico, ¿no? En este caso, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Tiene que coordinarse con el topógrafo, que algunas veces es otro personal, tiene que coordinarse con el almacero, que en otro personal. De acuerdo, eso es de acuerdo a la magnitud de la obra que se tiene, de acuerdo a las dimensiones de la obra que se ejecuta, ¿no? Hay obras grandes, necesariamente se requiere mayor cantidad personal y por lo tanto, se requiere pues mayor cantidad de asistentes, ¿no? cada, de repente por, inclusive por áreas. En cambio, si las obras son de dimensiones pequeñas, el asistente técnico cumple muchas funciones, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados? Sí, estamos preparados, ¿no? Entonces, se tiene que realizar ese trabajo. Muy bien, después de la ejecución de la obra, ¿qué trabajos tiene que hacer el profesional técnico? En este caso, ya el asistente técnico en ejecución de obras civiles, ¿no? Uno de ellos es la elaboración de metrados para los presupuestos de obras y ya por ratios, ¿no? O sea, ¿qué significa? Ya por unidades, por metro cuadrado, por metro cúbico, por rendimiento, porcentaje, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya cada uno de manera más específica después de haber hecho el control, se tiene que hacer esta elaboración de metrados para su respectiva liquidación, ¿no? Se tiene que hacer la revisión de metrados hechos por terceros para el presupuesto de obra, ¿no? Se tiene que verificar, es el control de metrados que se hace, ¿no? Se tiene que armar el presupuesto bajo la supervisión, obviamente, del residente o del supervisor, ¿no? Tiene que ayudar en esos trabajos, y también debe mantener ordenado el archivo documentario del área de oficina técnica. ¿Qué significa esto? Este es un trabajo que permanentemente muchos asistentes técnicos han tenido dificultad. Mantener ordenados los archivos, los documentos, es ser disciplinado solamente. Ser disciplinado y tener, ¿no? nuestros archivos, si es en nuestro PC, o la computadora, qué sé yo, no, tener de manera ordenada por carpetas, qué sé yo, para que no se pueda, para que no estemos podiendo, para que no estemos confundiéndonos en dónde lo hemos guardado, para no estar borrándolo, qué sé yo, ¿no? en cambio, cuando es físico, debe estar de manera ordenada, ahí, archivada. Entonces, todos esos documentos se requieren. También debemos mantener archivado y al día todas las documentaciones técnicas. Muy bien. Y, obviamente, adecuarse al régimen de trabajo establecido, ¿no? Muy bien. Para cumplir todos esos trabajos de manera adecuada, debemos entender que los responsables dentro de la ejecución de obras públicas, los profesionales encargados y responsables son el, en este caso, el residente de obra y el supervisor. ¿No? El residente de obra es un profesional no habilitado, es un profesional ya sea ingeniero o arquitecto y el supervisor de obra es un profesional ya sea persona natural o jurídica o también algunos hay inspector. ¿Y quién es el inspector? El inspector normalmente es una persona que trabaja en la entidad. Imagínense que hay una entidad, por ejemplo, en el municipio, en la oficina de infraestructura o en la oficina de obras. Entonces, hay un personal que es encargado, entonces, puede ser el inspector, ¿no? Que cumple la función de supervisor. Muy bien. Si nosotros tenemos que cumplir nuestras funciones como profesional técnico o asistente técnico en ejecución de obras civiles de manera adecuada, necesariamente tenemos que conocer también las funciones que hace el residente de obra. Porque si no conocemos cuáles son las funciones que tiene que realizar el residente de obra, entonces, no vamos a poder realizar de manera adecuada las funciones. ¿Por qué? Porque todas las funciones que debe de manera oficial o que debe de manera en este caso ¿cómo les digo? En este caso de manera responsable o quien es el responsable de todas las funciones de la obra es el residente, entonces, no podemos hacer que no se haga bien el trabajo. Entonces, o no podemos apoyarlo de manera eficiente al residente si no conocemos sus funciones, cuáles son del residente, ¿no? Entonces, una adecuada designación del residente de obra determina el éxito o fracaso de quién de la ejecución de obra. Entonces, el asistente técnico está al mando del residente de obra. si el residente de obra no ha tenido de repente el tiempo adecuado o no ha o sea, no ha dado las tareas de manera adecuada, por lo tanto, la ejecución va a ser un fracaso. Pero si el residente de obra no ha indicado de manera adecuada al asistente técnico y al asistente técnico cumplido con cabalidad, entonces, es un éxito la ejecución, ¿no? Entonces, muchos de los problemas en las obras civiles es principalmente por el trabajo coordinado entre el asistente y el residente de obra. Tenemos que ser bien claros acá, señores asistentes, de que si el residente y el asistente no hay una comunicación o no hay un trabajo coordinado, necesariamente va a haber dificultades. Entonces, por lo tanto, esta comunicación se va a dar solamente cuando ambos profesionales tienen que conocer cuáles son las funciones respectivas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son las atribuciones y limitaciones del residente? Vamos a ver en dos filas, a ver, como ustedes están viendo en la de Agustín. O sea, ¿qué cosas puede hacer un residente? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las atribuciones que puede realizar un residente y cuáles no puede realizar? Y por lo tanto, el asistente técnico tiene que tener conocimiento de estos aspectos, ¿no? Primero, mira, fíjense, a ver, el residente puede recibir el terreno, mira, donde será ejecutada la obra. Pero, ojo, no puede formular a la entidad la consulta cuando el supervisor no le responda. Fíjense, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante. El residente puede formular consultas en el cuaderno de obra a la supervisión, ¿no? Fíjense, puede formular consultas en cuaderno de obra a la supervisión. O sea, si hay algunas dificultades dentro de la ejecución, ¿no? Algunas dificultades trascendentales que de repente no está al alcance del asistente. Entonces, tiene que, por eso, tiene que informar el asistente al residente. Y el residente puede hacer consultas al supervisor. ¿Se dan cuenta? Entonces, y si no, el asistente, si no ha informado nada, entonces el residente muchas veces no hace la consulta, entonces puede haber dificultades. Pero el residente no puede solicitar a la entidad ampliación del plazo. Entonces, imagínense, no podemos nosotros decir al residente, ¿no? Como asistentes, ¿sabe qué? No hay avance, no se ha podido avanzar como se ha programado y por lo tanto, ingeniero, residente, hay que solicitar ampliación. No, eso no ocurre, ¿no? Entonces, el residente puede comunicar a través del cuaderno de obra la culminación de la obra y solicita la recepción. Puede, ¿no? El residente. Pero no puede entregar la obra suscribiendo el acta de recepción de obra en representación del contratista. Eso sí, no puede hacerlo. El residente puede practicar la liquidación del contrato de obra, pero no puede presentar la liquidación a la entidad. ¿Qué más? El residente puede anotar en el cuaderno de obra la necesidad de prestaciones adicionales, ¿no? Pero no puede solicitar a la entidad aprobar las prestaciones adicionales. O sea, no puede solicitar que se apruebe, ¿no? Pero sí, puede anotar en el cuaderno de obra las necesidades que se tienen. Fíjense, esas son atribuciones del residente, ¿no? Y por lo tanto, el asistente técnico tiene que conocer, ¿no? El residente puede sustentar el adelanto para materiales hasta 40%, ¿no? Eso es de acuerdo a las normas, ¿no? Pero no puede solicitar a la entidad el adelanto para materiales. Eso sí no es su función, no hay eso. Además, puede presentar al supervisor la valorización de mayores gastos generales y registrar en el cuaderno de obras en representación del contratista, ¿no? Pero no puede presentar a la entidad la valorización en este caso de mayores gastos generales. ¿No? Esa es competencia de quién? Del supervisor. Y su función principal, juntamente con el asistente que tiene que realizar es la dirección técnica de la obra. Esa es su función principal del asistente. Realizar la dirección técnica de la obra. Pero encomendado por el residente. sea el que tiene que hacer, el que tiene que verificar de manera responsable o el que es responsable en la ejecución es el presidente. Entonces, el que tiene que apoyar en la dirección técnica es el asistente, ¿no? Si llegaran a ser asistente técnico en las ejecuciones de obras públicas del supervisor, igual. El supervisor que realiza es el vigilar las actividades en la ejecución de obras. Entonces, también hay que tener en cuenta de que no es lo mismo inspector y supervisor. Le digo, el inspector será un profesional, funcionario o servidor de la entidad. Ok. El supervisor. El supervisor es una persona natural o jurídica. Entonces, esto es contratado por quién? Por la entidad. Seriamente, quien pone el supervisor es la entidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inspector y supervisor? El inspector, ya les he dicho, es un funcionario, es un trabajador, no un funcionario o trabajador de la entidad. En cambio, el supervisor es el profesional exclusivo contratado para que pueda supervisar la ejecución de la obra. Eso es la diferencia. Entonces, es un profesional que cumple ciertos requisitos, obviamente. y cuáles son los trabajos que tienen que hacer o sus funciones durante, antes, durante y después. Obviamente, ¿no? Tenemos que conocer como asistentes técnicos de los supervisores, tenemos que conocer sus funciones para poder apoyar de manera adecuada. Entonces, lo primero que tiene que realizar antes de que inicie la obra es la revisión de los expedientes técnicos. Entonces, juntamente con el asistente tienen que revisar el expediente técnico. también el reconocimiento del acta del proyecto es el que realiza el reconocimiento del área del proyecto, ¿no? Tiene que también la compatibilidad y verificación en campo de los proyectos, aspectos críticos del proyecto. Esto es una forma de verificación juntamente con el asistente ya en el campo del proyecto donde se tiene que realizar. Si está de manera adecuada, si cumple con las condiciones como dice en el expediente, yo no sé, ¿no? Eso es ya verificación técnica que se tiene. Además, tiene que revisar las especificaciones técnicas, ya sean generales y especiales, que dice en el expediente técnico. Si es adecuado, no. Si están de acuerdo a las normas establecidas o no, ¿no? También debe hacer la revisión del presupuesto de obra y obviamente para eso no utilizan las fórmulas polinómicas, ¿no? O verificar también si ya está hecha en el expediente técnico la fórmula polinómica. También debe hacer la elaboración y presentación del informe con las recomendaciones complementarias o si hay modificaciones para que ya pueda iniciar la obra, ¿no? O sea, es un informe de autorización en otras palabras que tiene que hacer él el supervisor de obra. Entonces, en realidad el supervisor de obra es el que va a indicar al asistente técnico que tiene que hacer. Entonces, ya el asistente técnico tiene que estar previsto para que pueda hacer estos informes y que pueda presentar o presentar al supervisor para que quede visto bueno y firmar, ¿no? Bien, en la segunda etapa durante la ejecución de la obra obviamente hace el control, ¿no? Su principal trabajo del supervisor de obra es realizar el control, ya sea control técnico, ¿no? Control económico y control de contrato. Entonces, aquí es donde no las tareas que tiene que realizar bastante el asistente técnico para que puede dar apoyo a al supervisor. Principalmente en el control técnico. En el control técnico, principalmente, ¿no? En este caso el trabajo del asistente técnico es más en este rubro, ¿no? En el rubro de control técnico. Entonces, tiene que hacer el control de ejecución de obra. Entonces, el proceso tiene que tener anotado a través o tiene que tener controlado a través del expediente técnico, porque el expediente técnico tiene una copia el supervisor y tiene una copia también el residente de obra, ¿no? Y tiene también la entidad, las autoridades que puedan tener. Entonces, a través del expediente técnico, el asistente tiene que verificar, tiene que controlar, diré, si se cumple o no la ejecución de obra de manera adecuada y inmediatamente informar al supervisor. Obviamente, es tarea del supervisor, pero quien realiza son los asistentes, ¿no? Control de calidad de obra, control de calidad de los materiales, hay que controlar si están de acuerdo a las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales, ¿no? Control de calidad de los trabajos, hay que ver el trabajo que se está haciendo. Cuando hablamos de control de calidad de los trabajos, ojo, acá voy a aclarar un poquito, mira, el residente de obra tiene un asistente y el asistente técnico del residente de obra es la que ve la ejecución, ¿no? El control de calidad de los trabajos que hacen los trabajadores in situ. En cambio, el asistente técnico del supervisor, ¿no? ve si el trabajo está de manera, está acabado de manera adecuada en base a las especificaciones técnicas, si cumple con las condiciones de calidad, ¿no? Los trabajos que han hecho, si tienen ciertas medidas adecuadas, si se ha utilizado las dosificaciones adecuadas, o sea, todos esos aspectos, ¿no? ya es un control para que pueda comunicar al supervisor de obra, ¿no? También tiene que ver la seguridad de obra, ¿no? Si de repente el residente a través del asistente técnico, ¿no? De repente o a través del maestro de obra o del maquinista, qué sé yo, no están cumpliendo con sus implementaciones personales de manera adecuada o los trabajos están un poco arriesgados y no están cumpliendo con los protocolos de seguridad, entonces, ¿qué tiene que hacer el asistente técnico del supervisor? Tiene que informar por esa seguridad que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, es eso principalmente el trabajo de los asistentes técnicos. Bueno, el control económico ya es más exclusivo para el supervisor, ¿no? El ingeniero supervisor en este caso. El profesional supervisor. Y control del contrato ya es también, ¿no? El principalmente trabajo del supervisor en este caso, ¿no? El control del cuaderno de obras, el responsable, el responsable que tiene que llenar es el residente de obra. Entonces, quien tiene que controlar es el supervisor, obviamente, ¿no? Y las ampliaciones de plazo también lo ve el supervisor. Al final del trabajo, ¿no? Ya es más es el trabajo de gestión que hace el supervisor. Entonces, obviamente, quien tiene que apoyar es el asistente. Pruebas de puestas en marcha, recepción de la obra, y acá es lo que más tiene que ayudar el asistente técnico, ¿no? En la recepción de obra, ¿no? Entonces, tiene que verificar en base a cuaderno de obra, en base al expediente técnico, en base a las liquidaciones que se tienen, ¿no? Entonces, finalmente, hace la liquidación del contrato o del supervisor. Muy bien, entonces, esos son de manera general que tiene que conocer los trabajos el técnico profesional que desempeña el trabajo de asistente técnico, porque normalmente un profesional técnico de construcción civil necesariamente trabaja en el rubro de topografía como ayudantes de topografía e inclusive si tienen algunos cursos que se han perfeccionado pueden hacer, pueden desempeñarse como topógrafos, pero supervisado por un ingeniero. Ojo, eso sí, ¿no? Igual también pueden hacer trabajos en la elaboración de expedientes. Ustedes saben que para elaborar el expediente técnico interviene conjunto de profesionales y por lo tanto los ayudantes como caristas, como, ¿no? Con los trabajos de metraos, o sea que principalmente en caristas, ¿no? Son los profesionales técnicos de construcción civil. O tienen que dibujar, ¿no? Tienen que hacer todos los trabajos que puede indicar cada profesional que tiene. Si trabaja con el estructurista tendrá que dibujar los planos de estructura. Si trabaja con el arquitecto tendrá que dibujar los planos de arquitectura. Si trabaja con el ingeniero electricista tendrá que dibujar los planos de instalaciones. Cada uno. Entonces, vamos a ver algunos trabajos ya un poco más específicos del técnico en construcción civil. Porque en realidad es conocer cuáles son los trabajos que se hacen. Y para eso voy a manejar un ejemplo en trabajos para carreteras, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, trabajos para carreteras, lo que normalmente hace profesional técnico es el control de personal de obra, control de rendimiento personal, inclusive de perforistas, control de horas, máquinas, control de movimiento de almacén, control topográfico y control en obras de arte. Fíjense cuá importante es el trabajo del profesional técnico en construcción civil. Muy bien. ¿Cuáles son los trabajos específicos, por ejemplo, en carreteras, los trabajos topográficos que tiene que realizar? Entonces, esto es de un trabajo que se realiza, ¿no? Imagínense, por ejemplo, nivelación por el nuevo trazo, inclusive que se ha hecho al día tres kilómetros. ¿No? Colocación de VMs en puntos fijos. ¿Cada qué? Cada quinientos metros. Entonces, son trabajos, ¿no? que ya son tareas específicas que tienen que realizar los topógrafos, en este caso, el técnico en construcción civil. Tiene que ver el pendiente y diferencia de cotas, ubicación de las progresivas en piedras cada 20 minutos, como ustedes están viendo acá parte abajo, ¿no? Ubicación de elementos de curva. Ustedes saben que hay en carreteras curvas simples, ¿no? Y curvas compuestas y esas curvas simples, curvas compuestas tienen sus elementos digitales, o sea, hay que presentar, hay que ubicar esos elementos de curvas a través de qué? A través de trabajos topográficos, trazo con pendientes de manera adecuada, pendientes adecuadas, de repente nos dicen hoy máximo tiene que ser 6%, entonces tenemos que hacer esos trabajos y mucho más, ¿no? Que tiene que seguir. Y también en programación de trabajos en oficina que se tiene que trabajar, tiene que, imagínense, por ejemplo, si tú vas a la oficina donde es el trabajo de gabinete o es el trabajo de diseño que se hace de verificación, entonces tiene que haber cierto listado de los trabajos pendientes, entonces en base a eso se va avanzándose a través de trabajos de, en este caso trabajos de oficina, ¿no? Entonces, ustedes como asistentes técnicos deben tener un listado de pendientes para que no, para que pueda hacer o no de manera adecuada los trabajos que se tienen que hacer. Inclusive, muchos lo hacen de manera más específica y con fechas lo que se quiere, ¿no? También se hace en el control de personal. Por ejemplo, este es un trabajo específico, ¿no? Este trabajo, este trabajo de control de personal, inclusive se utiliza hoja de tareo. Esta es una hoja de tareo que ustedes pueden preparar en un Excel, ¿no? y con fechas, ¿no? ¿Qué días? Acá tienen la relación de los trabajadores, categoría, si es un operario, si es oficial, si es peón, ustedes saben eso, ¿no? El oficial, peón, operario, son, son trabajadores de categorías distintos de acuerdo a la federación de trabajadores que se tienen. Entonces, aquí, su DNI y los días que se tienen, los domingos no trabajan y acá te dan, si asistió o no asistió, inclusive algunos lo hacen un poco más específicos todavía en el sentido de que ponen, si hay tardanzas o no hay tardanzas. Entonces, esto es una de las, de repente, es una forma de que ustedes pueden trabajar. Esto necesariamente van a ser como asistentes técnicos, ¿no? También se hace el control de rendimiento personal, en este caso de perforista, ¿no? Este es un modelo, mira, fíjense, el de las señoras perforistas, hay una, se hace en una hojita, en una hojita de rendimiento de personal perforista, esta es una hojita, entonces, por fechas, son esquemas que ustedes pueden habilitarlo en su escuadero, ¿no? Por fechas, quiénes son los perforistas, por número de taladro, si es de una pulgada, cinco, ocho, dependiendo cuánto se ha hecho en total y si hay algunas observaciones, observaciones que se tienen, si es un rocas fijas, rocas sueltas, qué sé yo, dependiendo qué observaciones puedan tener, ya por fechas van haciendo, ¿no? Entonces, como son pocos trabajadores perforistas, entonces, rápido van siendo, y esto te da un control exacto, ¿no? Por ejemplo, acá el primer perforista, en total, ¿cuántos números de taladros ha hecho? 29, en su escuadero, ¿no? Entonces, es eso. También tienen que hacer el control de movimiento de almacén, los materiales que salen, los materiales que ingresan, fíjense, es un trabajo que deben ustedes tener bien anotados, inclusive, por ejemplo, esto es, ¿no? Una hoja de control de almacén que se tiene, ¿no? Acá ustedes están viendo, acá ustedes están viendo acá, una hoja de control de movimiento de almacén, ¿ya? Entonces, fíjense, acá ingreso, egreso, o saldo anterior, almacén, mira, fíjense, almacén, tiene que tener su firma, así, ¿no? Y a ustedes, esto es una forma de indicarles cómo pueden trabajar, pero ustedes pueden trabajar lo mejor obviamente, ¿no? ¿A quién están ingresando? ¿A quién lo están entregando? ¿A tal personal? ¿A quién? Por ejemplo, en este caso, almacén, a ver, el 4 del, del, la fecha, ¿no? Lo ponen en la fecha acá, ¿y qué cosas ingresó allá? Y la cantidad, ingreso obviamente no sale, saldo anterior, ¿cuánto había? Ya 12, ¿cuánto ya vamos a tener? Tenemos 17, ¿dónde ingresa eso el almacén? Bueno, pero si van a ustedes, entregar eso, obviamente tienen que entregar a un personal, por ejemplo, ¿no? Puede ser acá, de una herramienta de trabajo, allá, ¿cuánto ingresó, ¿cuánto entregaron? Uno, ¿ya entonces cuánto queda? ¿a quién se queda? ¿no? ¿y a quién? ¿a quién han entregado? Al tal señoría que te firme. Entonces, todos esos controles se tienen que hacer. Estas cosas les va a ayudar bastante cuando principalmente los trabajos son de administración directa. todas estas cosas es más así detallado tienen que trabajar cuando las obras son por administración directa, porque todo esto tiene que ser evidenciados. ¿eh? Control de horas maquinaria, igual, ¿no? Control de horas maquinaria, ¿no? Tiene que tener en cuenta, ¿no? Eliminación del material rocoso, ya, entonces se tiene que hacer la progresiva, tal progresiva, bueno, ¿no? Hora inicio, hora final, cuántas horas se trabajó exactamente, ¿no? Inclusive como son horas maquinaria y ustedes saben que maquinarias trabajan por horas, estos son por horas, ¿no? El rendimiento tiene que tener por horas, no es jornada, sino por horas, porque son grandes cantidades de costo que se tiene entonces inclusive hasta por minutos se le considera cinco horas por tantos minutos, ¿por qué? Porque de repente ¿no? El costo es ¿no? De repente es elevado, no es como de un personal, ¿no? Un personal trabajador y tiene que haber quien tiene que firmar el responsable en este caso ¿qué cosas hubo? De repente hubo acá, por ejemplo, si hay algunas observaciones cambio de aceite, yo no sé, ¿no? ¿no? granaje, qué sea, ¿no? Al engranaje, qué sea. También se hace, mira, fíjense, el control topográfico, que ustedes van a hacer en todo el control topográfico y tener las anotaciones en el cuaderno de campo, ¿no? Entonces, fíjense, libreta de campo diré. Entonces, fíjense, en este caso, en libreta de campo ustedes tienen todas las anotaciones que tienen que hacer el control topográfico que se hace. Y esto es durante la ejecución, ¿no? Entonces, como les decía, estos trabajos que se hacen es durante la ejecución de la obra en carreteras, ¿no? Principalmente lo que les he dado el ejemplo es en carreteras. Control de obras, ¿no? Obras de arte, obviamente, también hay que tener el control, ¿no? Para que se pueda verificar. Tiene que, el asistente técnico o el profesional técnico de construcción civil tiene que asistir, tiene que estar involucrado en las charlas diarias que hace el jefe de seguridad, que se o, o las indicaciones previas al trabajo. ¿Por qué? Porque en obras grandes, imagínense que los trabajadores tienen su seguro personal, ¿no? Entonces, hay que anotar, ¿no? Y hacerle firmar si realmente, ¿no? Si realmente el señor tal, ¿no? El trabajador, yo no sé, tal, ha estado ¿en qué? En la charla. Y si hubo algún percance, hay que poner si es operario, si es perro, si hubo algún percance, entonces, ¿es responsabilidad de quién? Responsabilidad del trabajador de una u otra manera. ¿Por qué? Porque, ¿no? A pesar que se les ha indicado, ha caído en la negligencia. ¿Sí o no? Entonces, obviamente hay accidentes que ocurren, ¿no? Ya, no, que no se han podido controlar, pero sin embargo, también hay accidentes por negligencias personales, ¿no? Entonces, esas charlas, ¿y quién es el que tiene que anotar este registro de asistencia? Es el asistente, ¿no? También hay fichas de control de calidad y valorizaciones. Entonces, estos control de calidad y valorizaciones, ustedes, tienen las fichas y van haciendo las anotaciones respectivas, las verificaciones respectivas, ¿para qué? Para que puedan hacer firmar al residente, al supervisor, o a las autoridades que están verificando ahora, ¿no? Control de valorizaciones que se tiene, ¿no? Muy bien, esos son los trabajos de manera general de un asistente técnico o del profesional técnico en construcción civil. Debemos conocer el documento oficial en las ejecuciones de obras civiles, ¿no? De obras públicas, diré, en las ejecuciones de obras públicas. Entonces, uno de los documentos principales es el cuaderno de obra. Entonces, el cuaderno de obra es un documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se producen en el recorrer de la construcción de una obra de ingeniería. Aquí están todas las anotaciones, ¿no? Inclusive, estos tienen copias para que pueda entregar al supervisor y a la entidad. Muy bien. Este documento es firmado en todas sus páginas y quien tiene que firmar es el supervisor y el residente. Y quien es el responsable en su llenado obviamente es el residente. ya les he dicho cuando las obras son por administración directa, el llenado del cuaderno de obras es un poco más extenso o más tedioso, pero cuando es por por contrata generalmente lo hacen los trabajos más trascendentales, no es muy específico, ¿no? Son trascendentales en qué sentido, en el sentido de que es los trabajos que realmente se están cumpliendo con la entidad que se está disputando. entonces es otra es una mira, fíjense es una es un documento que tiene tres copias desdoblables, ¿ya? Tres copias necesariamente. Ya les he dicho uno para el residente, uno para el supervisor, uno para la entidad que tiene que tener, ¿no? Muy bien. Este documento tiene que ser debidamente foliado. No debe faltar, ¿no? Con ninguna hoja. Tiene que estar foliado, como el acta, ¿no? Porque es un documento oficial, es el documento de control de la ejecución del novedor. De repente, ¿no? El asistente se equivocó en llenar. Ah, no, esto hay que romperlo y otro día vamos. No, no puede ser. Tiene que justificar qué pasó en esa hoja, como acta, ¿no? O en todo caso, si no, si es que hay algún error, se anula esa hoja, pero no se pone como anulado y que tiene que tener conocimiento el supervisor para que puedan firmar, porque los dos son los que firman, el supervisor y el presidente. No puede haber muchas, muchas borrones, no puede haber borrones en el gobierno de obras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo lo recomendable que les podría decir, porque no, a final de cuentas, y esto es así, señores participantes, que el que llena el cuaderno de obras es el asistente técnico, ¿no? Es el asistente técnico y el que tiene que verificar es el residente, porque es su responsabilidad. Entonces, yo les sugiero de que normalmente no se hace en otro cuaderno y se va pasando, ¿no? Eso doble trabajo, obviamente, pero si ya tú tienes cierta práctica y ya tienes ya dominio, entonces, de manera directa puedes hacerlo. Pero normalmente, para no tener errores de enmendaduras, ¿no? Podríamos, las anotaciones, para que sean más claras y ordenadas, se puede hacer primero en un cuaderno borrador y luego pasar al cuaderno de obra. Muy bien, muchas gracias a señores participantes y que con eso estaría terminando la exposición. Por favor, ingeniero Zalapio, si habría tal vez unas preguntas, con mucho gusto. Bien, ingeniero, entonces, a ver, pasamos al foro de preguntas, a ver, a ver si hay algún participante que está en el en el chat, también pueden formularle las preguntas. A ver, Adriano Vargas nos dice, el asistente técnico está bajo el mando del residente, correcto. ¿Correcto, ingeniero? Ya, diga, disculpe, disculpe. A ver, ya, a ver, vamos a ir a las preguntas de Daniel Pintado, voy a compartir la pantalla, a ver, me permite un momentito donde está esto. A ver, por favor. Ahí está la pantalla. Ahí lo visualiza, ingeniero, a ver, este, sí, ya está, ahora sí, ya lo visualizo. quien, ¿quién, de Daniel Pintado, Valdebí, eso dice, ¿quién, quién es mejor salario, el técnico, constructor, o el operario? Muy bien. De acuerdo a las normas, en realidad, como técnico, como técnico, no hay ese rubro, no, no hay ese rubro. Después del residente, está el operario. Entonces, muchas veces, lo que se hace es que el pago es el rubro del operario, o sea, con el monto del operario se hace el contrato a nuestros asistentes técnicos. Más preguntas, por favor. A ver, está cargando, a ver, ahí tenemos en el chat, nos dice, está muy pesado, la diaria. Este, López, nos dice, ¿puede un técnico realizar el llenado del libro de obra diario? Ya, sí, justamente, yo decía de que el técnico, el técnico es un profesional que ya está formado, ¿no?, en una institución superior, ¿no?, y que cumple el papel de asistente técnico. Entonces, como asistente técnico, muchas veces, y le estoy diciendo de los casos que han ocurrido o que pasan, muchas veces, los profesionales técnicos sí hacen el llenado, obviamente, con la supervisión y el visto bueno del residente, ¿no?, porque el residente es el que tiene que autorizar al asistente o al profesional técnico en Constitución Civil que tiene que llenar el cuaderno de obras. La pregunta de Raúl Mauri Niaubi nos dice ¿por qué en la ejecución de obras civiles, profesionales en técnico de Constitución Civil para el personal clave son considerados como maestros de obra, más no así para asistente técnico? Ah, buena pregunta, a ver. Sí, el rubro, cuando nosotros, hace un momento decía, cuando nosotros consideramos un trabajo en la ejecución de obras civiles, el rubro, el rubro de asistente técnico no establece las nobles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El maestro de obra es contratado como operario y también el asistente técnico también es contratado en calidad con la condición de operar y por lo tanto económicamente no su haber es del maestro de obra como del asistente técnico el mismo porque están en el rubro de operarios. A ver, otra pregunta, nos vamos acá nos dice Paulino, un técnico en construcción civil puede ser maestro de obra. Claro, un técnico en construcción puede ser maestro de obra. A ver, el técnico construcción civil no hay que olvidar Paulino, ¿no? Paulino era, no hay que olvidar que es un profesional ojo, es un profesional. El maestro de obra es una persona capacitada, no necesariamente es un profesional técnico en construcción de obra, sino es una persona capacitada que se haya hecho, que se haya formado para las capacitaciones o por experiencia, ¿no? Pero si el profesional técnico en construcción civil ha estudiado, es un profesional y de manera independiente, de manera independiente puede hacer un trabajo, cualquier trabajo que tenga y que puede hacer como puede ejercer como maestro de obra, obviamente puede hacer como maestro de obra, puede hacer para de repente no hacer mucho gasto contratando a otra persona, entonces eso sí puede hacer, pero no puede ser, no puede necesariamente, o sea, de manera, como le digo, oficial o de manera legal, un técnico, un profesional técnico en construcción civil no puede ser maestro de obra, no, 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 no es así, entonces necesariamente para ser técnico en construcción civil se tiene que formar en una institución y a ese indicado y es un profesional, en cambio un maestro de obra no necesariamente puede ser profesional, puede ser como no también, eso es la diferencia. Ok, otra pregunta de Erickson López nos dice en el chat, un técnico, a ver, un técnico egresado de otros países, en mi caso, soy de Venezuela, ¿se puede convalidar en Perú con un técnico bachiller y así poder ejercer aquí en Perú? Sí, por ejemplo, hay instituciones tecnológicas que tienen convenio con universidades y eso es lo que ha pasado, no, ¿qué hacen? Los institutos tienen convenio con universidades y que hacen su complementación, un complemento de estudios promedio de dos a tres años y son ya ingenieros civiles, entonces muchos, por ejemplo, acá en el Perú, se estaba viendo por Capeco, tiene la carrera de construcción civil y tiene convenio con varias universidades privadas, normalmente, ¿no? Y así, ¿no? Muchos institutos tienen convenios con universidades privadas y pueden hacer su complemento y que ya son ingenieros civiles. Obviamente, eso es a través de convenios, porque ustedes saben de que las universidades son autónomas y que tienen que, la institución tiene que solicitar y si se da eso, se hace, se firma el convenio y que hacen su complementación. A ver, otra pregunta, bueno, acá nos dice Miguel, es una aclaración o un comentario. ¿Qué dice? No lo escuché, disculpe, ¿quién? ¿Aló? Ahora me escucho. Sí, está intercortado. ¿Aló? Le decía el asistente, bueno, es un comentario más que pregunta, creo, este, Miguel, nos dice, ¿está mal los asistentes técnicos son pagados por gastos generales al igual que el residente de obra? Está mal, ¿qué dice? Está mal que los asistentes técnicos son pagados por gastos generales al igual que el residente de obra. Ah, sí, eso, bueno, eso ya, sí, pues ocurre en esos casos, ¿no? Ya, a veces, por cuestiones de repente de las instituciones o entidades realizan esos casos, ¿no? Claro, obviamente, no dicen de que está mal o está bien. ¿De alguna? Sí. Sí, claro, de alguna forma también creo que dentro de los gastos generales se considera también el tema de los asistentes técnicos, el tema del maestro de obra, porque son parte del residente, porque a partir del residente de obra es el que hace su requerimiento para el asistente técnico, maestro de obra, administrativo, y sí está bien, por gastos generales tiene que ser. Sí, 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 o sea que en realidad ya, como usted ha dicho, es parte del residente y el residente ya tiene que ver esa situación, ¿no? O sea, en realidad es un trabajo que ve el residente. Ya, a ver, otra pregunta, a ver, nos dice Diego Coaquira, ¿cuál es el grado mínimo egresado de la universidad, bachiller, titulado, que debe tener uno para poder ser asistente técnico de obra? ¿Cuál es el grado mínimo que se debe requerir? Para asistente de obra, bueno, eso es un poco relativo, normalmente el asistente técnico o el grado mínimo, mínimo para universitarios es bachiller, pero en muchos casos inclusive ¿no? De los últimos ciclos han cumplido esa función de asistente técnico también en los egresados de institutos los técnicos en construcción civil muchas veces han sido ya titulados y otras veces egresados que han cumplido ese papel de asistente técnico entonces un poco relativos pero obviamente tiene que ser evaluado y que la persona que cumple esa función necesariamente es como mínimo a lo que yo he visto son egresados mínimo egresados de carreras ya sea universitaria o ya sea institutos tecnológicos a ver otra pregunta nos dice a ver de Lucho ¿qué diferencias hay técnico en ingeniería civil y técnico en construcción civil? bueno ¿qué diferencia hay entre técnico ingeniería civil y técnico construcción civil? bueno eso la diferencia es más en su formación profesional en el sentido de que uno es de formación profesional universitaria y el otro es de formación profesional de institutos tecnológicos acá en el Perú eso es la diferencia en realidad que se tiene un ingeniero civil es de nivel universitario y un técnico en construcción civil es de nivel técnico esa es la diferencia que se da en el Perú obviamente eso es bueno hay una pregunta de Wilber y también de Jorge casi son similares nos dice el supervisor bueno también el residente cuántas obras puede tener a su cargo si de acuerdo a las normas ya establecidas en realidad el el residente de obras y el supervisor de manera como como le digo legalmente debería tener una legalmente no o sea que no puede por eso dice no es residente el que tiene que recibir en la obra el que tiene que permanecer en la obra entonces por lo tanto tiene que ser una un personal un profesional que tiene que permanecer en la obra entonces por lo tanto debe tener una sola obra ejecución y el supervisor no es tan permanente pero también no dice de que debería debería y eso aunque eso no se cumple ni en los supervisores debería tener una en la dirección una sola obra otra pregunta dice Marco nos dice el asistente está capaz de poder firmar no se le escucha bien ingeniero por favor podría el audio está intercortado a ver ahora ahora si me escucha ahora si en caso no pueda escucharla puede también estar en el chat la pregunta nos dice a ver quién allá la pregunta de Marco Antonio nos dice el asistente técnico está capacitado para poder firmar los PTS permisos de trabajo para poder iniciar trabajo de riesgo como el asistente técnico está capacitado para firmar para firmar los PTS me imagino que es PTS debe ser permisos de trabajo para iniciar los trabajos de riesgo no sé a qué se refiere bueno en realidad el asistente técnico es el que verifica el que es apoyo al residente el que tiene que el que tiene que autorizar y tiene que firmar es el residente de obra ya ok entonces ya vamos a finalizar ya con un un par de preguntas más ya para terminar acá nos dice un profesional técnico titulado en construcción civil con cuánto de suelo está actualmente a ver la remuneración bueno un profesional técnico titulado dice construcción civil acá en el Perú normalmente bueno es el es el la ver del operario porque es mano de obra calificada así como exactamente como asistente no no es considerado entonces el técnico en construcción civil está oscilando entre dependiendo también entre 1500 a 2500 un promedio acá en el Perú ese es el monto que tiene pero es el monto como le decía de mano de obra calificada o del operario normalmente se considera en el rubro de monto de un operario ok a ver este que más nos dice Carlos Violeta y también con Isaías Darío vamos a finalizar ya a ver es técnico en construcción civil o técnico en ingeniería civil acá en el Perú o ese programa que se dice la ley la ley la ley 3512 es técnico en construcción civil eso es de formación técnica en cambio en la universidad es profesional en ingeniería civil o ingeniero civil así es no está como técnico en ingeniería civil no es es técnico en construcción civil en el Perú obviamente no en el Perú es eso se le denomina como programa como programa de estudios profesional técnico en construcción civil así se le denomina a ver otra pregunta bueno de Carlos Violeta para ya finalizar le dice recomienda complementar la carrera de ingeniería civil con el técnico en construcción civil para ampliar conocimientos o cree que no o cree que no sería necesario bueno el el profesional técnico de construcción civil como su propio nombre dice es un profesional técnico que ha hecho un estudio de tres años seis semestres académicos y son los trabajos que hacen de asistentes técnicos ya sea en dentro o fuera de las obras ya sean en oficinas ya sea como le decía en cualquiera de los módulos que se han formado como topógrafos son asistentes de topografía inclusive algunos se desempeñan como topógrafos pero es supervisado por un ingeniero civil y en elaboración de expedientes técnicos también son ayudantes que ayudan a un profesional ya sean al arquitecto al ingeniero en la elaboración de dibujo de planos y en ejecución de obras es ayudante es asistente técnico del residente o del supervisor ahora ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en que el profesional técnico es el técnico profesional de mando hasta que puede ir hasta asistente técnico en cambio el profesional universitario obviamente ya es el profesional que diseña o que realiza los trabajos y que es el responsable en el diseño ¿no? entonces eso es más o menos para poder explicarles eso ¿no? quisieran complementar obviamente no se puede complementar en resumen uno es profesional universitario y el otro es técnico profesional eso es la diferencia ¿no? bien general entonces ya damos por finalizado esta capacitación del técnico en construcción civil entonces ya para aquellos los participantes que desean solicitar su certificación ahí tienen los números whatsapps que podrían solicitarlo ¿no? ahí tienen solicita su certificado aquí justamente vinculan con este link y les va a direccionar directamente al whatsapp entonces con esto finalizamos ingeniero muchas gracias muchas gracias una vez más gracias al grupo INSUR por la oportunidad y compartir las experiencias y muchas gracias a todos los participantes y el hombre cada día va aprendiendo y les deseo la mejor suerte sigamos por el bien de nuestro país y la comunidad gracias gracias